Hoy voy a estar aplicándome un tratamiento para el cabello. Es un alaseado, es una queratina. Está súper, súper, súper padre. Qué emoción. Mándeme, ¿no? Los ojos... Estamos estrenando un aro de luz para los maquillajes, para poder maquillar muy bien y pues estoy aprovechando para hacer el video. ¿Cómo lo tenía yo ahorita antes de que me metiera a bañar? La fotografía que vieron ahorita es de mi cabello así seco, normal. Ahorita ya me lo lavé. Es un tratamiento de tres pasos. El primer paso consiste en un shampoo que te deja el cabello así de que súper limpio. O sea, yo me lo siento así como que me rechina así poquitos de limpio. Para que la queratina hidrolizada te penetre bien. Entonces, ustedes ya vieron cómo yo lo tenía antes. Yo tengo mi cabello lacio, pero como que sin vida. Un poquito resequito y de repente se me esponja. Dependiendo del clima y si no me pongo nada de aceitito, pues me queda así un poquito esponjocito. Entonces, ese tratamiento está bien padre porque normalmente cuando te ponen un tratamiento de queratina o te hacen algún tipo de alaseado, te aplican el producto, te lo planchan y ya te vas a tu casa con el producto puesto y te dicen de que no, te tienes que bañar en uno o dos días. Y también en otras ocasiones, pues te lo puedes lavar el mismo día, pero te llevas el producto puesto. Entonces, llegas a tu casa con el cabello bien padre, lacio, brilloso. Y ya cuando te bañas, si los sencillos de cabello chino, te lo lavas y se te vuelve a hacer chinito. A lo mejor sí se te quita el frizz, pero te queda chinito. Entonces, con este tratamiento es diferente. Yo, el tercer paso, me voy a aplicar al final una mascarilla que te va a sellar el producto y te va a hacer ahí algunas cositas en tu cabello muy padres. Te lo voy a secar al final y te vas a llevar a tu casa... Cuidado, Mariana. Te vas a llevar a tu casa el resultado final. Ya el cabello es seco y ya así como te va a quedar, ya te lo puedes lavar el mismo día. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahorita es secármelo y aplicarme el paso número dos de producto, que es la queratina, que el producto me lo voy a dejar aquí una cierta cantidad de minutos. Les voy a leer así algunas de las cosas interesantes que les va a aportar. Por ejemplo, brillo, fuerza, volumen controlado, suavidad, hidratación, movimiento natural, fácil peinado, efecto antifreeze, protección de radicales libres, cierre a puntas abiertas. ¡Uy, qué padre! Disminuye en un 90% el cabello quebradizo. Y para aplicarlo se tarda o me voy a estar tardando más o menos entre dos y tres horas. Otra cosita, pues les va a quedar el cabello con así de que humedad, dócil, suave, brillante, hermosa. Se van a ver más hermosas. Sí puedes utilizar esta queratina, especialmente si te lo dañaste por tintes, mechas, porque utilizas mucho la plancha, entonces te va a ayudar mucho y el cabello se te va a, pues, regenerar o te va a crecer porque te vas a dejar de ahí de tener ese círculo vicioso de estarte planchando todos los días. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es secarme el cabello, después planchármelo y ahorita les digo que más sigue. Ya me apliqué el producto, ya me sequé el cabello, ya me lo planché y lo que sigue es enjuagarme el producto muy bien para después ponerme la mascarilla. Ya voy en el paso tres, que es la mascarilla. Se tiene que dejar unos minutos, masajear. Batallé un poquito para estarme ahí poniéndome el producto y planchando. Y este, pero ya, ya es el último paso. A ver, bueno pues, ya ahorita que me enjuague la mascarilla, regreso y me lo seco en frente de ustedes para ver cómo me queda. Me quedaron las manos, eso sí, como tipo todas arrugaditas porque tenía que usar guantes y no usé por andar ahí desesperada queriendo hacerlo todo de que ya me quedaron las manos así. Bueno, ahorita nos vemos. Ahora sí, ya estoy toda mojada. Estamos como a... No sé. No sé cuantos drogas estemos ahorita. Mañana vamos a estar a cinco grados. Entonces me lo voy a secar. Y ya es como va a quedar. Así con puro aire, sin capilla ni nada. El cabello como les enseñé el antes yo lo traía planchado del día anterior. Ya estaba como si era un poquito más aflacadito. Me preguntan si me pinto mi cabello pero es mi color natural. De hecho si me ven ahí algunas penitas. No hombre, se siente súper padre. Parece que el oceo como cuando tenía seis años otra vez. Pero nada más con los puros dedos. Sin necesidad de cepillo ni nada. El oceo está completamente seco. A ver. Y este es el resultado final. ¿Lo listo? Bueno. Pues voy a estar yendo a domicilio. Porque... Porque sí es más cómodo para ustedes. Y... Pues no, es así como que súper barato. Pero vale la pena. O sea, ya no tienes que peinar. Te levantas y te levantas así. Muy guapa. Con tu cabello sin freeze. Este... Ahorras tiempo. Energía en estarte peinando. El cabello se te mejora porque no te lo estás... No usas no usas planchas. Te lo puedes dejar secar así al natural sin necesidad de secarte con secadora, ¿verdad? Bueno, ahora en tiempo de frío a lo mejor pues sí usamos más las secadoras. Si fuera tiempo de verano pues te lo... Bajas la ventana del vidrio y que se te seque el cabello. Cualquier duda me pueden mandar mensajito, me pueden llamar y yo se las... les ayudo a resolvérselas, ¿ok? Adiós.